Hola, soy Caterina Moreno, nadadora desde hace más de 30 años y hoy día quiero compartir un poquito de lo que ha sido mi historia, la natación que partí con ustedes y contarles, ayudada con algunas fotos que tengo en el favor de mis recuerdos, algunas fotos, esa que están viendo ahora, cuando tuve mi primer campeonato nacional, tenía 11 años y ahí estoy recibiendo la medalla de manos de un dirigente y fue una gran motivación de ver que después de entrenar un, en realidad, año, porque no fue de la noche a la mañana, pude estar en el podio, estoy saliendo de mi competencia, de los Juegos Olímpicos de Seúl, en 1988, aquí tenía 14 años, para mí estos Juegos Olímpicos fueron una sorpresa, no me imaginé que pudiera estar en un campeonato de ese nivel y bueno, aquí nadé 4 pruebas en estas Olimpiadas y bueno, aquí estoy saliendo de los 100 metros de estilo pecho en una prueba en la que hice récord nacional, yo todavía era infantil y ya me tuve que rozar con nadadoras de 24 años, ya nadadoras mayores, ¿no? Entonces, después de que pasaron unos años, recién me di cuenta de lo que había conseguido en la siguiente foto, estoy recibiendo un título por haber sido la primer mujer boliviana en estar en un equipo olímpico, aparte de haber sido la primera mujer, pues había sido también yo la primera nadadora, nunca antes había ido nadador a unos Juegos Olímpicos y ya después vinieron 60 y 2000, hasta en el 2004, Beijing 2008, que fueron los últimos a mis 14 años ya estaba subiendo a un podio de categoría absoluta era ya de bronce, en los 100 metros pecho, con récord nacional hubo una pausa en mi vida de nadadora, en mis entrenamientos intensos en realidad disminuye un poco el ritmo en la época de la universidad y en realidad se juntaron, ¿no? varios factores aparte de que no teníamos piscina para entrenar pues entonces aproveché a darle el 100% a los estudios universitarios ahí estoy recibiendo de manos del presidente, el general Banzer en su mano de la República, el título de profesional me gradué de la UPSA, en media comercial y en esa oportunidad me pidieron de la universidad que yo dé el curso en aquel acto de colación y en la siguiente estoy con mi familia, mi mamá y mis dos hermanas nosotros somos tres, yo soy la menor de tres hermanas se llaman Ince, la mayor, Fabiola, la segunda y mi mamá se llama Olga Ince ahí mi mamá me acompañaba en la siguiente estamos también con mi mamá cuando recibí el premio, un premio de la gobernación fue el último premio en el que estuvo mi mamá conmigo en realidad ella fue una bien compañera y seguidora ella la acompañaba en todas las competencias en varios viajes, en los que podía pero era una mamá que estaba constantemente en las graderías sentada y ella disfrutaba mucho de mis competencias y aprendió hasta a dar masajes ella sabía lo importante que eran los masajes para recuperarse entonces ella aprendió a dar masajes y se me apoyaba muchísimo decidimos parar el ritmo competitivo después de Beijing del 2008 y pensamos en los dos, en dos bebesitos más que gracias a Dios vinieron como se lo pedimos a Dios, así otra parejita entonces esta es mi familia de cuatro cuatro hijos ahora José Alberto tiene 18 Caterina tiene 16 y los menores, José Adrián de 5 años y María Jesús que recién ha cumplido 2 años a todos les encanta el agua ha sido su lugar de recreación preferido y ya los mayores están convirtiendo José Alberto ya ha ganado medalla internacional en la Copa del Pacífico ha ido a campeonatos mundiales ahora se está preparando para ir al Mundial de Rusia que va a ser en los primeros días de agosto en Kazán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!